Una canción del siglo XIX, de autor desconocido, tradicional norteamericana, que seguramente tendrá raíces en Escocia o Irlanda, porque una vez que estaba ahí en un pueblo la toqué y todos los abuelos empezaron a cantarla conmigo, que fue una pasada esa mamita. Y es una canción que cantaba yo con mi madre cuando era pequeño, ella la cantaba, yo la acompañaba en la segunda voz. Y como la siento muy parte de mí, decidimos ponerla en el álbum. Y bueno, si tenéis curiosidad de lo que habla, puedes leerla un día, que es muy bonito lo que dice. Bueno, en verdad no es tan bonito, pero... Es pasiva. Es un momento romántico de la noche, o sea que si queréis cogerle la mano, desde aquí, se agradece, porque es bonito, porque lo vemos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!